¿Qué onda amigos? Estamos aquí con un nuevo video Antes que nada quiero agradecerles muchísimo por el apoyo realmente El video llegó a una gran cantidad de visualizaciones Y casi, casi se cumple la meta Todavía no se cumple, pero decidí hacer este video para que ustedes lo gocen Ya que vi demasiado apoyo Dejen más apoyo para que siga trayendo contenido bastante, bastante interesante Porque se ven unos videos bastante, bastante buenos y bastante, bastante increíbles Y una vez dicho todo esto, vamos a iniciar con el video que es a lo que venimos Bueno, este video yo lo voy a hacer en formato de video reacción Para que yo les vaya comentando y les vaya diciendo Mientras ustedes ven más o menos lo que yo estoy mostrando Y para que ustedes lo vayan checando Y ustedes mismos den su propio veredicto Bueno, yo creo que vamos a ver unas dos o tres cintas de las que llegué a rescatar Porque son muy largas, duran entre dos y tres minutos Así que no quiero que se haga muy largo este video Ya que pues la información está pesadilla Y pues no quiero que me quiten el canal Así que vamos a mostrar pues las cintas Las voy a mostrar, las voy a poner como si fuera en mi dirección Voy a mostrarme en un cuadrito nada más Para que ustedes más o menos puedan ver De mejor manera un poquito las cosas Y ya con los audios y sin censurar Ok, bueno vamos a iniciar Bueno lo primero que yo quiero decir es que voy a censurar los nombres de las personas Eso si pues no lo puedo mostrar por respeto a las personas De todas maneras las caras no se les ve mucho Porque pues estábamos en la oscuridad Así que no hay tanto problema de que se ven las caras Pero si voy a censurar los nombres por cualquier cosa Esto es aclarándolo, lo voy a hacer por cualquier cosa No voy a hacerla de malas Si la persona que vea esto Llega a ver mi contenido y me contacte Y no se, va a haber problemas Pero de todas maneras voy a censurar todos los nombres Y les voy a explicar un poquito Este ritual consistía en... Es muy recomendable a muchachos hablar de eso en eso Se modifica su cultura Entonces se puede Más no es recomendable Tú decides nada Lo hago Enfójate más en tus cosas al 100% No quiero que nada más veas la vida Vean lo fuerte que es el mensaje O lo que nos quieren mostrar Que puede modificar tu futuro Puede modificar en lo que tú crees Y en lo que tú vas a pensar a futuro Por el simple hecho de checarte la energía Esto realmente está muy pesado Y vamos a seguir viéndolo Porque llevamos poquito Y pues la reacción todavía no queda como tal Me dejas ver tu energía mía Escuchaba lo que le pregunté Me dejas ver tu energía Un tema magnífico España llega y cambia el tema de nuestras energías Por algo que lo llama religión Y lo comienzan a nombrar Y lo que van a ver es asombroso Aquí se va a meter algo Un poquito más histórico Nos quiere dar como que datos históricos Para que más o menos nos vayamos poniendo En contexto de lo que está pasando Esto pues obviamente Ya queda cuestión de cada uno Si lo quiere interpretar como uno vea Pero pues son datos que él ve Porque él es un arqueólogo Y aparte pues tiene conocimientos de esto Le pedí que se levantara sus mangas Porque la energía no se ve por encima de la ropa Se ve en la piel Cuando yo te indique mía Vas a abrir tus manos a los costados Vas a cerrar tus ojos La cadena tantito para arriba Vas a hacer este movimiento Hasta arriba Y hasta abajo Hasta arriba Y hasta abajo Esto es lo que yo les decía Que a lo mejor no se iba a ver en el video Porque la cámara no lo detecta En ese entonces O bueno hasta ahorita No tengo una cámara Que pueda detectar muchísimo Las luces y sombras Entonces pues No se podía ver como tal Pero yo se los puedo confirmar Si se veía como una pequeña estela Que subía y bajaba Mientras los brazos Se estaban moviendo Entonces pues si se veía Raro Pero de todas maneras Ustedes lo van a ver ahorita Junto conmigo con la reacción Muchos les llaman espíritu Somos energía Cierra tus ojos mía Carita para arriba Brazos firmes Y comienza tu movimiento Ya Hasta arriba Y hasta abajo mía No los papalotes Firmes mía Rectos Totalmente rectos Hasta abajo mía ¿Ya lo vieron? Sí Hasta arriba mía Quiero que vean la reacción Del chavo O sea te está dando Punto por punto Lo que tienes que hacer ¿Ya lo vieron? Sí Mucho de espíritu Somos en el ¿Color? ¿Ya lo vieron? ¿Color? Con el batuario ¿Color? Azul Clarito ¿Quién? No lo voy a describir Baja tus manos No lo voy a describir Porque no está bien Alguien más por favor Quiero que se den cuenta Que creo que si se llevó Aprecia en la cámara O a lo mejor Eso solamente soy yo Dejen en los comentarios Si ustedes lograron ver Esta estela Que yo vi Porque wow Está impresionante Yo sí lo logré Anotar un poquito En los videos Pero no sé ustedes Qué opinen Díganme si lo ven O no Bueno Bueno en el siguiente video Quiero que se fijen más En la sombra De la persona Quiero que se fijen Un poquito más En lo que va a proyectar La sombra De la persona Que es algo Que a mí la verdad Se me hizo bastante interesante Quiero que lo vean Y presten bastante atención Vean lo que acaba de decir El tipo Con simplemente ver el aura Dio cuenta que tenía Estas características Y aparte Quiero que vean En la sombra Que se proyecta Como si fuera un águila Ustedes veanlo por sí mismos Y me van a dar la razón Se ve wow Se ve impresionante Bueno ahora les quiero mostrar El último video Que es el video Que yo pienso Que es el más raro En cuestión de Cosas Porque realmente Esto pues yo no lo vi Yo lo sentí Yo sentí como era Lo que estaba pasando Pero no les voy a dar Más spoilers Para que ustedes vean El video Y ustedes chequen Y dejen en los comentarios Qué es lo que les parece Y pues yo les voy a ir Explicando cualquier cosita Que yo sienta Que no está En el contexto Del video Con la nariz Pero vean lo que yo Cuando inhalo Qué hermoso Al momento de exhalar Vean lo que hago Con mi cuerpo Lo suelo Ok Con el cuerpo aligerado Van a empezar a percibir Como su cuerpo Se empieza a mover solito En sentido contrario De los amanecidos De los noves Esto era muy extraño Porque realmente Te estaban pidiendo Como que respiraras De cierta forma Y tu cuerpo Si iba a empezar a mover Solo Te ibas a empezar Como a tambalear Te ibas a empezar A marear todo O te estaba Como que Empezaba a girar Tu cuerpo Era raro La sensación Y si la sentí Eso si lo puedo confirmar Yo si sentí Esa reacción De forma de péndulo Quiero los pies Bien cerraditos Por favor ¿Listos? Entre más lo quieran controlar Más se van a mover Inclusive hay gente Que se sale hasta de su lugar ¿Listos? Bien Una Dos Tres Inhalamos Cierren los ojos Exhalen Despacio Por la nariz Y suelten su cuerpo 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 Y disfruten Esto ya pensé Que era algo relacionado Como con el equilibrio O con algo Así Porque Pues tenías Estabas en una posición En la que no tenías Unos puntos de apoyo Muy estables Pero no sé Es extraño Este Este lugar Tiene muchas cosas extrañas Y Es Muy Muy raro Bueno Aquí pues ya se corta el video Y pues eso fue Los Los videos Que yo logré conseguir Eran más Pero pues Por el tiempo Y la grabación No quedaron como tal También grabé partes De la cueva Pero pues ustedes Ya las vieron en el video Eso fue Si no Censuré Dejen en los comentarios Que tal les ha parecido Este contenido Si les gusta Si no les gusta Probablemente dentro de Pronto salgamos De viaje A algún lugar Chequenlo Espérenlo Porque se vienen unos videos Impresionantes Y muchas gracias Por el apoyo Del anterior video Quiero que sigan Dejando muchísimos likes Y muchísimos comentarios Que eso me apoya bastante Y hace que este canal Crezca Más de lo que ya está Nos vemos en el siguiente video Bye Bye